Después de un 2018 de intenso debate público en el que el Parlamento tumbó por escasa diferencia el proyecto de legalización, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito rompió la pausa del verano en las movilizaciones y reclamó de nuevo frente al Congreso que se apruebe una ley que volverán a presentar en los próximos meses. Ornella Stefanatz, integrante de la campaña, declaró que el colectivo ya ha logrado la despenalización social de la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es legal en Argentina, lo que nosotros queremos hacer es extender todas las causales y hemos logrado sacar de la clandestinidad al aborto. La concentración de este martes, que se realizó también en otras ciudades como Córdoba, tuvo lugar en el aniversario de la primera manifestación que se celebró en 2018, un año de una fuerte movilización feminista que sus representantes prometen mantener. Socialmente es una demanda que es imparable, esta ola ha crecido a un punto que realmente es imposible darle la vuelta a la cara como nos pasó anteriormente. Agustina Viale, también integrante de la campaña por el derecho al aborto, consideró que fueron las protestas y el debate social lo que empujó al Congreso a tratar el proyecto. Y hay un avance en el debate y en el consenso social que sigue empujando a los diputados, diputadas, senadores y senadores para que efectivamente de una vez por todas se dignen a debatir y aprobar un proyecto que salve vidas de mujeres y personas con capacidad de gestar. El grupo presentó por primera vez la iniciativa hace 14 años y hasta en seis ocasiones perdió su estado parlamentario por no obtener luz verde en comisiones para su debate, hasta que el séptimo intento obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados el pasado abril y fue rechazado por 38 votos a 31 por el Senado en agosto.